El comercio establecido en el centro histórico está condenado a desaparecer ante el asedio de bandas criminales que extorsionan a los dueños de locales con diferentes formas, entre las cuales está el método, gota a gota, cuya existencia tiene mucho tiempo aunque recientemente adquirió relevancia, advirtió Guillermo Alejandro Gazal, líder de los propietarios de negocios mercantiles de esa zona de la Ciudad de México. Durante una entrevista, exigió a las autoridades a hacer algo, ya basta de hacerse huelles, reclamó. Molesto y a punto de cumplirse los primeros 100 días de la administración de Claudia Seinbaum, jefa de gobierno local. Opinó que debe dar resultados y le recomendó no caer en el mismo error de su antecesor, Miguel Ángel Mancera. Quien siempre negó la existencia de cárteles delictivos en la capital, investiga en 327 casos de extorsión, gota a gota, a vendedores de CDMX. Sin embargo, el dirigente de Procéntrico informó de un trabajo de investigación de dicha organización, en el que detectó nueve bandas de extorsionadores que operan en el primer cuadro de la capital, la unión Tepito, la antiunión de Tepito, cártel Nueva Generación de Tepito, el cártel de Jalisco Nueva Generación, los Zetas, los chineros, la familia michoacana y los aferrados. El entrevistado no quiso proporcionar una cifra de cuántos comerciantes son amenazados para sacarles dinero, pero en un ejercicio hipotético estimó que si en una cuadra de la zona hay 10 comercios, por lo menos 8 ya recibieron una llamada para exigirles una cantidad o les avientan un aviso con advertencias de que dañarán a sus familias o a ellos mismos si no pagan protección. Ante esta situación, aseguró que antes el traspaso de una cortina se cotizaba entre 100 y 150 miles de dólares, pero ahora los locales se ofrecen en renta sin traspaso. La actividad comercial ha decaído enormemente, ha habido una pérdida impresionante, si te podría hablar de un 60 o 70 por ciento en los últimos 10 años de la afluencia de gente al centro y de comerciantes en el centro histórico, precisó el entrevistado. Y es que de los comerciantes que han sido amenazados quizá algunos no acepten la extorsión y han sufrido represalias, por ejemplo, golpizas e intentos de quemarle sus locales. Gota a gota no desaparece en cuanto al, gota a gota, precisó que adquirió relevancia en los últimos días y opinó que desafortunadamente en términos legales no se puede tipificar de extorsión, toda vez que es un contrato de crédito entre particulares y derivado del mismo se exige del pago y es ahí cuando entraría a lo mejor contexto del delito, por sus métodos para cobrar. Reconoció que son préstamos a la palabra de gallero, como dicen los colombianos que son especialistas en ese método, con la salvedad de que la palabra en el centro histórico vale más que una firma. El problema es que cuando esta gente pretende cobrar dichos créditos rayan en lo obsceno, en cuanto a los porcentajes que quieren cobrar, es usura. Sin embargo, este problema de extorsión no es nuevo. Procentrico lo lleva denunciando alrededor de siete u ocho años. El tema fue que durante la administración del Dr. Mancera se negó la existencia de la delincuencia organizada en la Ciudad de México. Eso fue algo increíble, porque no podía creer que las autoridades hayan negado durante tanto tiempo la existencia, criticó el dirigente de dicha organización. Finalmente, lamentó que las bandas mexicanas aprendieron bien el método y poco a poco han desplazado a los colombianos, por eso afirmó que son 200 células las que se encargan de cobrar los adeudos como sea. Abren denuncias desde WhatsApp. El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México iniciará hoy la operación de su línea de seguridad vía WhatsApp, a fin de que los capitalinos denuncien conductas delictivas. Esta acción permitirá al usuario comunicarse con solo enviar un mensaje al 55-5533-5533 y recibirá atención inmediata. ¡Suscríbete al canal!